¡Suscríbete! Esto ya no es pool Sí, de hecho ya estamos El DI de Red So ha mejorado bastante De hecho Lo que es Red So y este Germen, no es por nada Desde que entraron a Shonen y que van a los entrenamientos Ha mejorado muchísimos aspectos de su juego Y veremos si lo podemos ver ¡Y la plataforma está ahí Para ayudar! Ya tenía bastante porcentaje de esta bayoneta Como para que continuaran esos strings De Forwarder Fentax manteniendo todo el control de la Sage No la deja bajar para nada ¡Qué bonito grab! Si hubiera leído de Cerdoch, posiblemente así nos hubiera ido Este Fentax, pero no Y se nos equivoca, todavía continúa De hecho Ya estamos Ya estamos en niveles de Leo Muy buenos Uh, no lo deja Más bien lo regresa al Stage De hecho este Fentax está Manteniendo un dominio Incondicional Situación de Edgard Se nos va Se nos fue con ese Kimp Y ya está El ganador es Néstor Néstor La final. Bueno, pero vamos a este segundo juego en Lailar. Una elección yo creo que bastante inteligente de parte de Redstone. Vamos a ver si le puede sacar provecho. Las plataformas, el hecho de que se inclina también Lailar no le favorece en nada a este Ness. Ya no está la plataforma de Smashville que le dan esos strings de combos de forwarder que pueden matar en cero literalmente. Entonces veremos si este stage le favorece bastante a Bayonetta. Si sabe cómo sacar ventaja de este juego. Pero al parecer le está costando todavía mucho trabajo. Sí, estábamos todos llorando de ver que se iba a auto-gamepear con Lailar. Pero bueno, pudo regresar. Y ya está manteniendo un poco más de control. Pero este Fentax la sigue tirando para afuera y se nos va de un cabezazo. Muchos se quejan del de DK, pero eso también está muy cerdo. No, y eso fue porque cayó a Illy así de casualidad. No fue algo planeado fuera de un pro. Pero este Fentax estaba manteniendo bastante control. Este rezo desesperándose. Qué bonito Downer, hermoso. Un cohete. Estábamos a punto de ver un PK Rocket. Pero no le alcanzó tal vez el tiempo de reacción para decir, ah, de aquí soy. Y eso, Erdoche. Otro cabeza. Y hablando de... No. Se lo quita. Uy. Se nos fue. La maldición. Justamente. Ahí vamos. Sí. Ay. ¡Gabs! ¡Gabs! ¡Gracias!